¿Qué es Meghan Markle envuelta en escándalo por su presunto uso de pastillas para adelgazar después del embarazo? El Palacio de Buckingham ha hablado de este tema y ha tomado decisiones importantes. Meghan Markle envuelta en escándalo por su presunto uso de pastillas para adelgazar después del embarazo. ¿Qué ha sido utilizada para la creación de publicidad engañosa con la imagen de la duquesa? De acuerdo con el diario Meader, el Palacio de Buckingham ha prometido luchar contra los anuncios en línea utilizando la imagen de Meghan Markle para vender píldoras de dieta peligrosas. Meghan Markle está luchando para evitar que los estafadores usen su nombre para vender píldoras de dieta en línea, y el Palacio ha dicho que tomará medidas enérgicas contra los sitios web que afirman falsamente que usan las tabletas para ponerse en forma. Las autoridades actuarán después de que una investigación del Sunday Meader reveló la estafa. La falsa campaña en línea para tabletas Keto Weight Loss presenta imágenes de Meghan Markle en YouTube antes y después de su embarazo. Un segundo sitio que promociona las píldoras, calificado como potencialmente peligroso por expertos. Incluso tenía Meghan Markle declarando en una entrevista que la familia real quería detenerla persiguiendo mi propia línea de pérdida de peso. Esto obviamente no es cierto y es un uso ilegal del nombre de la duquesa con fines publicitarios. Seguiremos nuestro curso de acción normal, aseguró una fuente real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!